¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, pues nos encontramos muy bien acompañados por Isaac Svann, que dentro de una semana más, bueno, de este fin de semana al siguiente, estrenas tu siguiente película que se llama Los Parecidos, aquí nos estuviste platicando también del incidente y prácticamente un año después también ya llegas tu segunda película, tu segundo largometraje, que además hay que decirlo, es cine de género que en nuestro país por muchísimos, muchísimos años se dejó de hacer y ahora está pegando con fuerza el cine nacional. Cuéntanos, ¿por qué decidiste ubicar esta historia que básicamente se desarrolla en una estación de autobuses en una fecha muy importante para México, que es el 2 de octubre? Bueno, querido Julio, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí de regreso con ustedes, promocionando ahora Los Parecidos, que se estrena ya el 14 de octubre, mi segunda película. Es un thriller de ciencia ficción, como bien dices, personajes atrapados en una estación que de pronto se empiezan a aparecer y sí, es casi casi una carta de amor a la ciencia ficción de los años 60, es muy en onda la dimensión desconocida y sí, se ubica en la madrugada del 2 de octubre de 1968, porque a mí siempre me ha gustado que la buena ciencia ficción tenga una connotación política o social detrás. Era muy común en historias de ciencia ficción de los 60, que veíamos, no sé, el ovni bajando y era una metáfora a la Guerra Fría o la invasión de los rusos, o sea, el temor al holocausto nuclear. De pronto dije, todo eso es más norteamericano, quiero hacer algo de contexto social, político de México, de los 60, pero en México. ¿Qué estaba pasando en México? Y bueno, a mí no me tocó vivir esa época, pero lo que he investigado, lo que he visto, pues había toda esta inconformidad en la juventud que sigue vigente incluso hasta hoy en día, de cómo las autoridades querían hacernos a todos la misma persona. Y de pronto dije, sería interesante una película de ciencia ficción en este contexto en la que literalmente la gente se empieza a convertir en la misma persona, todos empiezan a volver el rostro de Gustavo Sánchez Parra, nuestro actor principal, dentro de este contexto político-social, ¿no? Por eso es que quise ubicarla ahí, aunque realmente no es una película política, es más un thriller de ciencia ficción psicológica. Donde justamente ya lo decías, a los personajes poco a poco se van transformando. Cuéntanos un poco acerca de tu casting, ¿no? Ya mencionaste a Gustavo Sánchez Parra, pero por ahí también está Cassandra Changrotti. Sí, pues tuve la verdad la fortuna de trabajar con grandiosos, grandiosos actores. Actores de la talla de Gustavo Sánchez Parra, Cassandra Changrotti, Fernando Becerril, Humberto Busto, quien ya estaba, había estado conmigo en el incidente, Carmen Beato, María Elena Olivares, Santiago Torres y Catalina Salas. Es una película de personajes y por lo tanto es una película de actores. Es una película en la que siento que yo tuve que crecer mucho como director por pensar en cómo mantener la tensión en esta estación de camiones. Todo el tiempo son diálogos, discusiones, peleas, cómo hacer el bloqueo, cómo hacer la cobertura con la cámara de estos actores. Y creo que muy retador para ellos. Una película que sí los llevó al límite, tanto al límite de gritos, de peleas, como también al límite de que usamos, por ejemplo, efectos de maquillaje nunca antes, hechos en México. Cada actor tenía que pasar por cuatro horas de maquillaje, entonces tenía que llegar a las cuatro de la mañana a veces, ¿no? Muy interesante, pero fíjate que yo aprendí mucho de mis actores. Siento que dirigir es escuchar y me sirvió a mí muchísimo haber trabajado con ellos y haber aprendido de ellos. La verdad, estoy muy contento el elenco, sí. ¿Cómo se ha recibido esta película fuera de México? Sabemos que inició su camino por los festivales justamente en Fantastic Feds. Sí, la verdad es que súper bien. La película lleva ya casi 35 festivales internacionales, más de nueve premios. La Premier Mundial fue justo hace un año en Fantastic Fest. Luego CIGES, que son los dos festivales más importantes de cine género en el mundo. Tuvimos la gran fortuna de ganar CIGES, que yo no lo podía creer porque es el festival más importante de género de América Latina, digo, perdón, del mundo y ganamos Mejor Píligo de Latinoamericana. Luego Premier en México fue en Mórbido, el festival de género más importante de América Latina. Y luego ha estado en varios festivales en Estados Unidos, en Bélgica, en Suiza, en Corea, Brasil. Ha estado en muchos, en todo el mundo. Pero estamos contentos del recibimiento de la prensa y de la crítica. Se está estrenando también en Estados Unidos ya en noviembre, Canadá y tiene estreno en varios países de Europa y en Asia. Pero la verdad es que son como dos mundos, el mundo de los festivales y el mundo del estreno comercial en cines. Entonces estamos ahora emocionados, nerviosos, también un poco de pasar a ese segundo portal, que es ya el estreno comercial, donde la gente va a la cartelera muchas veces sin haberle importado o sin fijarse en cuántos festivales ya estuvo, cuántos premios tenía la película. Y me interesa mucho, me da mucha curiosidad, qué le va a parecer al público que va a la cartelera comercial en una película como Los Parecidos. Sobre todo siendo que, a diferencia del incidente, que era una película de ciencia ficción que podía ser donde sea, esta sí es una historia de ciencia ficción con elementos, como bien dices, muy locales. Es como establecer una ciencia ficción en el contexto nacional y por eso me interesa mucho ver qué va a aparecer en México. Estamos curiosos, sí. Sí, la idea de crearla solo en una sola locación era justamente para poderla firmar, porque cuando se habla de ciencia ficción, se piensa mucho en grandes efectos especiales, en la gran producción en general. Has hecho proyectos pequeñitos, pero con historias que finalmente le van llegando al público. ¿Esa era la intención desde que creaste tu productora? Sí, totalmente. Siento que mucha gente se confunde en cuanto a ciencia ficción que se escucha como algo que, uy, necesitas un montón de efectos especiales y ciudades destruyéndose y cosas así. Aunque me encantan esas películas, yo he tratado de abordarlo más desde lo que es la ciencia ficción psicológica. La ciencia ficción más humana, aunque parezca contradictorio, pero sí puede haber ciencia ficción que se use para reflexionar sobre lo humano. Así como en el incidente fue sobre el paso del tiempo, en los parecidos es sobre la identidad, sobre nuestros cuerpos físicos y cómo moldean la identidad. Y en ese sentido, pues es una ciencia ficción que es más contenida, donde puede estar pasando algo ambiciosísimo en todo el mundo, pero lo vemos desde un scope reducido de unas personas atrapadas en un sótano, unas personas que están atrapadas en una estación de camiones. Y me parece que no hay límites de hasta dónde puede llegar la historia en un nivel en la mente. Puede ser muy ambicioso lo que está pasando, pero no necesitas mostrarlo. Ese es un poco el sentido de las dos películas que he hecho hasta ahora, al menos, no es que estoy casado con solamente hacer ciencia ficción, me interesa también cine terror, cine género en general, pero sí, me interesa abordarlo, lo que sea que haga, siempre desde una perspectiva humana y psicológica. Muchas gracias, Isaac. Y mucho éxito también con esta película y estaremos esperando tu siguiente trabajo. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante, ahora que sale la película, obviamente el apoyo de ustedes, amigos de los medios de comunicación, para que la gente se entere y vaya a verla. Ojalá la gente la pueda ir a ver en su primer fin de semana, 14 de octubre, próximo viernes de 14 de octubre, se estrena los parecidos DF, Cuernavaca, Puebla y Toluca, pronto en otras ciudades. Avísenos que les parecen. Pues ahí lo tienen, el 14 de octubre. Yo me despido, muchas gracias.